No es una carrera cualquiera, es una carrera medieval y vosotras vais perfectamente vestidas de... ¡Para ganar! ¡Vikingas! ¡De vikingas para ganar, además! Sí, 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 vamos a ganar el concurso de los disfrazos, vamos a ganar la carrera, vamos a ganar ¡Viviví! ¡Vikingas! Valientes guerreros que habéis venido a una carrera que da cuanto menos un poquito de miedo, ¿eh? Un poquito de miedo, sí, sobre todo además parece que la gente está bastante preparada, así que nada, vamos a ver. En que acaba esto. Imagino que no será la primera, tráilo, sí. Eres la primera. ¡No, me lo puedo creer! Nosotros empezamos por lo alto. Bueno, veo que lleváis las armas y no sé si estáis preparados para los obstáculos del camino. Bueno, no sabemos con quién nos vamos a encontrar, pero yo creo que lo superaremos todos, que somos un buen equipo. Vosotros sois expertos runners, aunque esta carrera se las trae, carrera medieval y con bastantes obstáculos, ¿cómo lo veis? Pues lo vemos fenomenal. Para empezar la fiesta del Pilar, ayer de pregón, y hoy a correr con obstáculos y lo que nos pongan por delante. Y además vestidos, oye, muy bien, ¿eh? Los disfraces están bastante elaborados, creo que has sido tú la artífice, ¿no? Bueno, y alguna otra también. Sí, sí, ya estaba un poco meditado y por fin ya lo hemos podido hacer. ¿Vais a hacer la de ocho, la de once? ¿Hay una más corta, más larga? La de once. A lo grande. ¿Vais a por todas? Sí, todas. A por todas. A ver, estos espartanos, ¿estáis preparados para la carrera? Sí, sí, por supuesto. Ya, me imagino que no será la primera, ¿no? ¿O sí? No, no, te voy a ir a una. Pues mucha suerte, que vaya bien a superar esos obstáculos. Vale, gracias. ¿Cómo vais? ¿Bien? Perfecto, muy bien. Bien salvados los obstáculos. Vamos, sí, vamos. Primera carrera medieval, os atrevéis con todo y este es un nuevo reto. Correcto, correcto. Este es un nuevo reto muy diferente, como podéis ver. No es una carrera competitiva al uso, es una carrera divertida, con disfraces, con obstáculos, con guerreros a lo largo del recorrido. Bueno, creemos que es una opción nueva para los corredores de Zaragoza, que ya tienen muchos 10K, muchas carreras muy bien organizadas. Y esto es una maravillosa manera de pasar la mañana, conocer algún sitio que igual no conocen, en donde se puede entrar muy bien y sobre todo pasarlo muy bien. Estamos viendo que llevan mucho cerca Chirulo en la cabeza y es que es una manera muy saludable de empezar las fiestas del Pilar. Claro, claro. Con esto ya, ayer pudiste hacer el pregón, que hoy ya lo vas a quemar todo, lo sudas. Esta noche puedes irte de bares otra vez, sin ningún remor... A ver, ese guerrero más joven, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Enhorabuena Javier, primero en llegar en esta carrera, la primera en la corta, 8 kilómetros, en 36 minutos. Sí, bueno, era dura, era dura, pero bueno, realmente los obstáculos yo pensaba que iban a ser más complicados, pero bueno, se podían pasar bien. Se ha disfrutado, ¿no? Sí, hombre, bueno, pensaba quedar primero y así que muy contento. Enhorabuena, primero de la larga, 11 kilómetros, ¿qué tal los obstáculos? Bien, bien, lo que pasa que, bueno, cuesta cuando vas a ir a un ritmillo tener que parar y saltarlos y por ahí, pero bueno, muy divertido. Pero bien, una cosa muy diferente, muy chula y bueno, una buena manera de empezar las fiestas del Pilar. ¡Adiós! ¡Gracias!